Estamos listos para la salida, partida, salieron perfecta la salida, rápidamente por fuera el playón a tomar la delantera y por dentro Goodfriend, se ha venido Goodfriend a la delantera, el playón corre segundo, entre ellos Barrio Negro y también Turcon y luego Myron y May, pegadito a los palos y se quedó Ann Serafini en el último partido. En el último lugar, del primero al último hay unos nueve cuerpos, está dominando Goodfriend, Goodfriend adelante, Turcon y pasó al segundo, Río Negro en el tercero, en el cuarto el playón, luego Myron y May, corre unos dos cuerpos y medio, a tres cuerpos, enseguida se quedó en el último lugar Ann Serafini, está dominando la situación Goodfriend, Goodfriend es de cachazo, domina, saca cuerpo y medio de diferencia, ataca ahora Río Negro hacia el segundo lugar, en el tercero está corriendo, Turcon y luego el playón, Myron y May, y Ann Serafini en el último lugar, Goodfriend en los ochocientos finales, domina, Goodfriend adelante, allá viene Río Negro, el de Ramón García Mosquera, a tratar de comprometerlo, el del albajos, está dominando la situación Goodfriend, Río Negro ataca con fuerza desde el segundo, en el tercero Turcon y luego Myron y May, que va a contar al final, también el playón va a llegar último, y Ann Serafini en el penúltimo lugar. Viene al giro de la última curva, Río Negro contra Goodfriend, que se le pone duro, Goodfriend dominando, Río Negro a la carga por fuera, en el tercero Myron y May, está dominando Goodfriend, Río Negro a la carga por la parte exterior, Río Negro corre a medio cuerpo, Myron y May también ataca al final, con Manuel Ángel Belián, Goodfriend domina, Goodfriend adelante, Goodfriend está duro, Río Negro para el segundo, en el tercero Myron y May, sorprendió el dos, Goodfriend, en el segundo Río Negro, luego Myron y May, Ann Serafini, Turconi y FC, último el playón. Gracias por ver el video.